La mejor manera de combatir la inseguridad es con trabajo y educación, lo afirmó la presidenta Cristina Fernández en el acto de inauguración de la Cuarta Expo Industria de Berazategui. El gobierno le reclamó a Alain un informe sobre sus operaciones en el país. Además le exigió a la empresa que tramite en Chile y Brasil los mismos beneficios de los que goza en la Argentina. La querella exigió ampliar la imputación a Mangieri mientras su defensa reclamó la nulidad total de la causa. El presidente de Chevron para Latinoamérica dijo que el camino argentino para lograr la independencia energética es el correcto. El Estado y el multimedia Clarín defendieron sus posturas frente a la ley de medios en el cierre de la audiencia pública convocada por la Corte. El canciller Timerman informó que el gobierno argentino rechaza por completo una intervención militar en Siria. Se estrenan la italiana reality de Mateo Garrone y la argentina Quiero morir en tus brazos de Víctor Jorge Ruiz. Andrés Calamaro lanza Bohemio su nuevo disco de 10 canciones emparentadas con el rock americano. Vélez buscará dar vuelta a la historia en su cancha ante Belgrano para pasar a la segunda fase del torneo.